Pero, ¿cómo determino en dónde es bueno hacer una buena inversión inmobiliaria entonces? Entonces, básicamente, si es que yo abro mi pensamiento a abrir las fronteras hacia dónde es bueno invertir, y ya dejo de pensar solamente donde mis ojos te vean, o eventualmente donde yo alcance a llegar rápidamente, por eso la limitación del radio cuadrado de una hora a la redonda, lo cual me limita muchísimo. Entonces, se me abre el aspecto de posibilidades muy grande. Entonces, ¿cómo determinar en dónde es bueno hacer una inversión inmobiliaria? Es muy importante compartir con nuestros miembros de la comunidad que definitivamente es muy, muy interesante identificar las variables que nos permiten saber si un proyecto es interesante, si un lugar es interesante para invertir. ¿Cómo podemos determinar en dónde realmente es bueno hacer una inversión inmobiliaria? Así de directo, nos lo han preguntado en varias ocasiones. Y una posible respuesta, en el caso del mundo del Caribe, es que tienes que aprender a identificar lugares de alto flujo de turistas internacionales. ¿Cómo nos gusta mencionar este aspecto? Porque muchas personas consideran que es muy agradable participar de un proceso o de una inversión simplemente porque les gusta el sitio, ¿no? Nos gusta determinado lugar en la playa, nos parece agradable, nos parece divertido, y por lo tanto decimos, como a mí me gusta, a todo el mundo le tiene que gustar. Desafortunadamente, en el mundo de los negocios, la lógica no funciona de esa manera. No es con el gusto que debemos tomar estas decisiones, es con la racionalidad y la evidencia que nos muestra el olfato de inversionistas y la visión de inversionistas, siguiendo un principio que nos encanta compartir, Ignacio, y es lo que le gusta a los turistas, nos encanta a los inversionistas. Si tú ves altos turistas, vamos bien. Si ves poquitos turistas, no vamos tan bien. He estado en varios lugares, en donde nos invitan desarrolladores, en donde algunas personas y algunos brokers nos comentan de proyectos, llegamos hasta ese sitio y decimos, wow, esto está bastante solo. No, pero no se preocupe, esto se llena. ¿Cuándo? No, en algunas temporadas, más adelante. Sabemos que este punto está tomando fuerza. En realidad, nosotros somos bastante pragmáticos, Ignacio. Nosotros preferimos ir donde va la gente, donde va Vicente. En donde estén allá todos, allá nos fuimos. No nos enredamos, no nos demoramos realmente, y buscamos al máximo entrar a tomar una decisión con evidencia, con confianza, con la tranquilidad de que definitivamente sí es posible encontrar algunos lugares de altas demandas turísticas, ojalá internacionales de turistas, que estén fluyendo todo el tiempo. Para nosotros, en el tema inmobiliario turístico, y específicamente en el Caribe, esa sería una variable sine qua, sine qua. Luego, tienes que garantizar que en ese país haya soluciones para algunos de los temas que te van a retar. Uno de ellos, la financiación, Ignacio. Tú y yo sabemos que hay países que nos han invitado, pues desarrolladores de países, que nos van invitando a participar de esos proyectos, pero no tenemos claridad sobre cómo va a ser la financiación, desde el punto de vista del crédito hipotecario, para nuestros inversionistas. Y sencillamente, no participamos y preferimos pasar. Esa es otra condición importante para que ustedes lo vean.